Y bueno, ¿qué onda todo el mundo de YouTube? Aquí de nuevo Hitman y esta vez te voy a enseñar un fix que nos va a servir para montar las memorias en KitKat y en Jelly Bean. Bueno, quédate y comenzamos. Una vez ya en nuestro dispositivo, lo primero que vamos a hacer pues va a ser descargar Exposer. Yo lo voy a dejar en la descripción y ustedes lo van a descargar de ahí. Ya saben dónde es la descripción. Le van a dar saltar publicidad, saltar, skip y etc. Lo van a descargar. Una vez descargado, lo vamos a instalar. Exposer se instala de la siguiente forma. Vamos a abrir Framework. Le vamos a dar que no volver a mostrar y OK. O aceptar, lo que sea. Después vamos a permisos de superusuario. Y al final le vamos a dar Instalar y Actualizar. Aquí en la parte superior nos va a salir el 58 y lo de abajo con letras rojas. Entonces, Instalar y Actualizar vamos a decirle que es reiniciar el dispositivo. Se reinicia. Regresamos a Exposer. Lo abrimos y vamos a ir a Descarga. En Descarga les voy a recomendar varios módulos. Pero el que vamos a utilizar ahorita va a ser OBB on SD. Este va a ser. Este módulo sirve para crear la carpeta OBB en nuestra SD. Lo que esto va a hacer es que va a ser un enlace. Los juegos que necesitan dejar sus datos en la carpeta Android OBB nos los va a enlazar a la SD. En la raíz del SD va a crear una carpeta que se va a llamar OBB y ahí nosotros vamos a depositar todos los datos de los juegos. O sea, no los vamos a poder descargar desde el celular porque se van a estar guardando en la memoria interna. Si queremos tenerlos tenemos que descargar la APK y después los datos. Pasar los datos directo a la SD en la carpeta e instalar la APK después. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a irnos hacia la derecha a Configuración, vamos a desplegar Versiones a Mostra y Experimental. Le vamos a dar Experimental y nos va a abrir esta, la 0.2. Lo que va a hacer esta, en esta versión, dice que agregaron soporte para la carpeta Android. En la carpeta Android se divide en Data y en OBB. Hay juegos que necesitan poner sus datos en Data o en OBB. Y ahora en esta versión experimental ya tenemos soporte para las dos carpetas. Así que los juegos están totalmente cubiertos con este módulo. Así que bueno, le vamos a dar Descargar. Se va a descargar, le damos Instalar, Instalar y listo, ¿no? Ahora nos va a aparecer en la parte de acá arriba, en la barra de notificaciones, que el módulo no está activado. Así que lo que vamos a hacer es ir a Módulos y vamos a fijarnos que tenga esta flechita de color azul de este lado, del lado derecho. La vamos a palomear, este módulo no tiene interfaz, lo único que hace es lo que les expliqué, crear la carpeta y listo. Lo demás es manualmente nosotros. Así que una vez habilitado vamos a ir hacia atrás y vamos a reiniciar. Ya una vez que se reinicie, e inicie todo, vamos a ver la carpeta. Vamos a buscarla. Vamos a irnos a SD Card. Y aquí vamos a encontrar la carpeta OBB. Aquí está. Aquí está, la vamos a abrir. Y aquí nosotros vamos a dejar los datos de nuestros juegos. En este caso, no recuerdo cuál es el otro juego, pero yo tenía aquí el de Minion Rush. El de solo ir saltando obstáculos y todo eso. Ese juego. Entonces vamos, en este caso la carpeta, o bueno en KitKat en su caso. Ustedes van a ir a Storage. Y la SD Card 1 vendría siendo su tarjeta SD física. Así que en esta carpeta sería donde se crearía OBB, en esta parte de abajo. Ahí va a ser a donde ustedes van a mover sus datos, los que estén en KitKat. Porque aquí, pues prácticamente no tendría caso, porque yo estoy en Jelly Bean con mis memorias cambiadas. Y ya tengo la carpeta Android, OBB y todo esto aquí. Así que bueno, ahora lo que faltaría, una vez ya poniendo sus datos en la carpeta OBB de la tarjeta SD. Lo que faltaría nada más sería instalar la app y abrirla. Una vez que la abran, se van a dar cuenta que va a correr perfectamente. Y eso sería todo. Hasta ahora, como vieron, acabo de descargar la APK. Después de que la descarga, se pondría a instalar los archivos. Y esto haría que se generara esa nueva carpeta en Android, OBB. Pero yo descargué los datos OBB aparte. Y los puse en la carpeta OBB. Tengo ahorita habilitada la opción de OBB on SD. Así que por defecto me los está leyendo de esa carpeta. Aunque yo tuviera los mismos en otra carpeta, no me está leyendo esos, por lo que tengo activado yo. Así que bueno, esto sería todo. Denle like favoritos y suscríbanse. Recuerden que yo estoy buscando soluciones a... Y les voy a recomendar otros dos módulos. Que también son de Exposet. Exposet les sirve demasiado. Les recomiendo que lo tengan instalado todos. Y vamos a ver qué se llama. Ah no, espera. Es Handle. Aquí está. Handle External Storage. Este va a habilitar que podamos leer desde la tarjeta SD. Esta es exclusiva para los que tienen KitKat. La podemos instalar aquí en Jelly Bean, pero prácticamente no lo necesitamos. Ya con los tutos anteriores que hay en mi canal. Así que bueno, esta es para escribir en el SD, que en algunos dispositivos no se puede. Con media. O sea, fotos, video y también las apps. Y la siguiente que les voy a recomendar va a ser Pictures. Pictures to SD. Esta que está aquí. Pictures to SD lo que va a hacer es forzar en su KitKat o en dispositivos que no lo hagan por defecto. Va a forzar que las fotos que tú tomes, foto y video, se guarden directamente en la SD. Así que bueno, con esto prácticamente quedaría un KitKat completo. En lo que pues trabajamos en otras cosas, específicamente en el ZTE. En otros KitKats esto también es posible, en Jelly Bean también es posible. De cualquier dispositivo, que eso quede muy claro. Así que bueno, yo me refiero al ZTE. Que yo me voy a dedicar a buscar otras soluciones. Hasta ahora, esto sería una solución casi perfecta para los problemas de poca memoria en KitKat. Así que bueno, esto ha sido todo. Les recomiendo Exposed. De nuevo, like y suscríbanse. Favoritos, etc. Pasen por mi canal. Yo soy Hitman. Y hasta la próxima. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Google Plus y Steam. Hasta la próxima.